Tenemos más información, los funcionarios de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cuenca recorrieron la nueva planta de agua Chulco Sorroche que abastecerá de líquido vital a varias parroquias rurales de la capital Azuaya. Tras un recorrido que se efectuara a esta nueva planta se pudo constatar que al momento técnicos de la gerencia de agua potable realizan las primeras pruebas operativas. Con esta planta se aspira a solucionar los problemas de desabastecimiento a más de 17.500 personas que habitan en las parroquias de Cidcay, Yacau, Octavio Cordero, Checa y Ricaurte. Tiene una cobertura de 4.300 hectáreas, tiene una producción de 55 litros por segundo y una proyección de 25 años. Esta planta de agua capta el líquido del río Chulco. Es una fuente superficial que está ubicada a 3.150 metros sobre el nivel del mar y podrá, una vez que entre en funcionamiento, permitir un caudal de ingreso de 55 litros por segundo. Luego de que pasen estos poquísimos días de calibración, todos los ciudadanos de estas zonas que han manifestado tendrán agua potable. Los funcionarios de la empresa municipal de agua potable, Etapa EP, informaron que la implementación de esta planta requirió de una inversión superior al millón de dólares. De ahí que se ha verificado que cumpla con todos los parámetros establecidos en el contrato respectivo. En Cidcay más o menos hablamos de unos 2.000 usuarios. ¿En conexiones aproximadamente? En conexiones estaremos hablando igual de unas 1.500 conexiones, 1.500 familias que se beneficiarán del sistema. Siempre hemos estado trabajando en conjunto con Etapa y por eso mismo queremos que se avance en esta conexión para que Chintán no se quede fuera del servicio que está yendo a dar Etapa. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Terenama Noticias.